...esta segunda vuelta al ingeniero Nelson Chuy. ¿Qué le ha motivado apoyar la candidatura de Nelson? Bueno, sobre todo sabemos que, conforme él ha manifestado, es una pseudo-reelección que tiene Patria Joven y la posición que siempre ha tenido, no solamente es hace cuatro años en querer cambiar la sede el 10 de noviembre. Entonces, hace dos años yo estuve el 10 de noviembre por trabajo en la ciudad de Apurima y el mismo 10 de noviembre estaba haciendo el rally. O sea, en ese sentido creo que siempre hemos estado de una manera frontal en las cosas que ha venido haciendo este gobierno que el 31 de diciembre se irán y nosotros como Alianza para el Progreso con nuestros cuatro consejeros vamos a cumplir una labor fiscalizadora para una buena gestión para el desarrollo de la región. ¿Qué decirle a algunos apepistas que hayan optado por apoyar a Andrés Peño? Bueno, según la decisión regional es libre el mandato pero consideramos que en esta segunda vuelta se tiene que tomar opción y consideramos que Nelson Chuy Mejía hará su segundo gobierno y creo que será el último y esperemos que pase a la historia haciendo y trabajando verdaderamente no por su movimiento sino por toda la región. ¡Gracias! ¡Gracias!